Buenas tardes, bienvenidos a Lanzarote Emprende. Hoy vamos a hablar de lo textil, de un nuevo comercio que se ha inaugurado en Arrecife en concreto en la calle Canalejas. Queremos conocer cuáles son los objetivos de esta oferta que nos aseguran está muy diferenciada de lo que ofrecen otros y también porque hay un compromiso de generar un mercado justo con sus prendas y sobre todo dar la oportunidad a nuevos diseñadores. También mantienen que detrás de cada prenda existe una historia que contar para que haya un hilo argumental, es decir, que no solamente nos llevemos la prenda a casa sino que sepamos algo más de su propia producción, de cómo se ha realizado. Vamos a hablar de todo esto con Rafael Díaz, que es uno de los copropietarios de la tienda Siroco. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, calle Canalejas, ¿por qué Arrecife? Ese punto además ahora mismo neurálgico, pero también en el que encontramos más de una queja sobre la situación del mercado minorista. Bueno, nosotros apostamos sobre todo por el comercio en la calle. Hemos decidido empezar en un sitio que ahora empieza a tener también muchísimo más movimiento, incluso por la apertura del almacén. Se está formando un polo que une la plazuela con el almacén. Y bueno, apostamos sobre todo por eso, por estar en la calle, conexión con el público urbano. Y bueno, de hecho nosotros notamos que los cruceristas pasan por delante, que el público también se mueve. Y bueno, aunque Lanzarote y Arrecife es una plaza que en principio nos puede parecer complicada de lidiar, creemos que es el sitio para estar y para empezar y que se relaciona bien con el tipo de proyecto que tenemos. ¿Qué tipo de ropa ofertan? ¿Qué características tendría? Porque además lo acabamos de decir en la entradilla, ¿no? Ustedes llaman a la puerta de talleres casi artesanos. Sí, en muchos casos son talleres o marcas muy jóvenes con gente que se ha lanzado a crear su propia marca con edades entre los 18 y los 30 años. Entonces son proyectos pequeñitos con casi todo marcas made in Spain, con producciones limitadas y que cuidan muchísimo el detalle. También marcas con muchísima presencia en las redes sociales. Hablamos de marcas como el Imaginario, que es una marca murciana que produce 50 unidades por talla de las camisetas y no por producir, o sea, hacer una tirada tan pequeña, tiene un precio elevado. O sea, nos podemos sorprender muchas veces de, o sea, podemos pensar, uy, un precio elevado seguro porque es una cosa muy limitada. Es un triche con el que ustedes quieren romper. Exacto. Nosotros queremos que la gente pierda el miedo a entrar en la tienda, que se divierta comprando, que tenga una experiencia de compra diferente y sobre todo que empiece a ver con qué marca puede conectar y que a partir de ahí nosotros podamos explicarles el porqué de cada marca. Sobre todo digo marcas made in Spain, muchas, algunas hacen producción en Portugal, pero todo marcas que, bueno, pues que cuidan también dónde se produce su mercancía. Muchas colaboran con talleres artesanos, con lo cual se consigue que muchos talleres que podrían cerrar sigan estando vivos y sigan trabajando. Y, bueno, las marcas que no son españolas, que tenemos tres o cuatro que son de fuera, sí que son marcas que cuidan toda la cadena de producción. O sea, controlan desde el inicio hasta el final del producto dónde se ha producido, quién lo ha hecho, dónde y en qué condiciones. Entonces, esto también para nosotros es importante. Comentabas antes, Rafael, que es importante trabajar la multimarca, ¿no? Porque así ustedes amplían un poco el propio segmento de cliente al que quieren llegar. Vamos a hablar después del propio perfil de ese potencial consumidor. Pero, ¿qué cantidad de referencias se puede encontrar el cliente? Nosotros ahora mismo tenemos entre 500, 600 productos diferentes. Pero, como es un proyecto vivo, siguen llegando marcas nuevas. Estamos intentando también cerrar colaboraciones con otras marcas para seguir ampliando el surtido y, bueno, que sea cada vez más completo y que podamos llegar a un público lo más amplio posible. Muchas marcas también están, digamos, en periodo de, vamos a llamarlo periodo de prueba, porque son marcas por las que nosotros apostamos, pero que hay que también ver la respuesta que tiene el público de Lanzarote. Ustedes guardan cuidado con cómo se van a presentar a la sociedad lanzaroteña, es decir, con una imagen también muy cuidada. Vamos a hablar de esa estructura, de cómo ustedes trabajan el escaparatismo también, ¿no? Y estas propias marcas también cuidan muchísimo la imagen. Exacto. Nosotros, bueno, uno de los pilares del proyecto es la atención al detalle, o sea, a 360 grados. Desde cómo comunicamos en las redes, la imagen corporativa, cómo se ha cuidado para que también tuviera relación con el sitio en el que estamos, el cuidado del colores azul, blanco. O sea, hemos creído que se podía hacer algo actual, pero también que tuviera relación con el sitio en el que estamos. O sea, hablamos también de Lanzarote y hablamos también de el mar y de lo que nos rodea. O sea, ese también es otro punto interesante del proyecto. Atención al detalle también 360 grados porque cuidamos la imagen desde la etiqueta del producto, los logotipos que están en las perchas, tenemos un papel de regalo propio hecho expresamente, con nuestro logotipo, los escaparates cambian y son vivos y tenemos proyectos trimestrales de cambio de escaparates según lo que queremos comunicar. Audiovisuales también proyectados dentro de la tienda, o sea, que digamos que es un proyecto rico y que sobre todo tiene, bueno, pues que cuida al mínimo detalle toda la experiencia de compra. Vamos a ir viendo imágenes también de la inauguración, que fue un éxito. Ustedes además han apostado por empresas locales a la hora del desarrollo, pues de todos esos servicios que uno tiene que prestar cuando abre un local, ¿no? Desde la publicidad, el marketing, hasta lo que estamos viendo, ¿no? Pues digamos ese cuidado por los detalles que comentaba Rafael. En la inauguración también contaron con diferentes blogueros y gente influyente en las redes sociales. Ustedes quieren estar mucho ahí. Sí, sí, nosotros apostamos también en este caso por cuatro personas que, bueno, pues que tienen, ahí vemos a Carlos Hugo, estaba Laura Ramírez de Petit Moments, estaba también Silvia de Entrepercheros y estaba Álvaro, que también tiene el armario de AJ y, bueno, son chicos que también, bueno, fueron los primeros en conocer el proyecto, nada más abrir y, bueno, apostaron mucho también por, bueno, quedaron encantados por ver algo también distinto dentro de la isla y la verdad es que con ellos hemos tenido, estamos, o sea, ha sido yo creo el principio de una buena relación y creemos que va a dar también frutos en el futuro todavía mayores. ¿Cuál es un poco el perfil del cliente que ustedes buscan? Porque vemos aquí gente también muy joven, muy urbanita, ¿no? Sí, en realidad es un público, bueno, puede ir desde los 16 años, pero que es gente que ya se interesa por la moda, cada vez más el consumidor empieza antes a interesarse por el vestir y su imagen, ¿no? Pero nosotros decimos que en realidad seguimos hasta un rango de edad en el que uno se siente joven, o sea, tenemos clientes de 50, de 60 años que pueden conectar también con alguna de las 25 marcas que se ofrecen. Entonces, hay producto para todo el mundo y este creo que también es otro de los puntos fuertes que nos van a diferenciar del resto de retailers de la isla. ¿Por qué la calle Canalejas? En principio nosotros, aparte de que es un local histórico, porque ahí empezó Pampero, entonces también es un local que para el público local tiene una historia también. Sobre todo la cercanía a la plazuela, la oportunidad que se abría con, como he dicho, la reapertura del almacén. También, pues bueno, nosotros también queremos ser una tienda de ropa y decimos que en realidad es mucho más que una tienda de ropa porque queremos también mantenerla viva, tener conexión con la cultura, tener conexión con los eventos que suceden en la capital y esto es algo que queremos trabajar de cara al año que viene también. Rafael, tú eres copropietario de Siroco, pero hay un socio, vamos también a hablar un poquito de esa otra mitad, y del propio currículum que tienes, que tú sí tenías una referencia anterior con el mundo de la moda, además trabajando a un alto nivel, digamos, profesional. Sí, bueno, yo estudié Derecho y Empresariales en Madrid, en la Carlos III, luego hice un máster en Marketing de la Moda en el Instituto Europeo de Design en Milán y empecé a trabajar en la oficina de prensa de Fornarina, fueron mis primeros pinitos, aparte de que anteriormente, una cosa que no tiene nada que ver, porque había trabajado en el Ministerio de la Presidencia en mis prácticas de Derecho, pero la empresa era lo que me llamaba y bueno, empecé a trabajar con Armani y luego ya, después de cuatro o cinco años que estuve en Italia, volví y estuve trabajando en Barcelona con Caramelo. Y actualmente, bueno, llevo la dirección regional de Sanglas Hat, que es una empresa de gafas de sol, entonces realmente Siroco Aparel para mí es un proyecto mucho más personal, en el que realmente el que está al pie del cañón y al pie de calle es Eder González, que es mi socio, y bueno, es la persona que está siempre en tienda y bueno, defendiendo el proyecto día a día. ¿Qué es lo que más les ha costado como emprendedores? Sobre todo, bueno, a la hora de montar la tienda, o sea, de conseguir que la tienda ya arrancara el contacto con todos los proveedores, no tanto del producto, sino a nivel obras, a nivel de, bueno, cualquier cosa que teníamos que hacer en la tienda, pues fue algo que fue un poco dificultoso, o sea, a la hora de conseguir cerrar acuerdos con gente que nos pudiera ayudar a, bueno, a cerrar el proyecto en sí, pero a nivel, digamos, obra. Ese fue quizás el periodo más duro y en el que realmente estuvimos sudor y lágrimas ahí para poderlo sacar adelante. Pero bueno, como en todo proyecto que uno emprende, también hay una parte dura, una parte también de miedo, pero que yo siempre digo que cuando uno siente miedo es porque realmente empieza a ser emprendedor. Sí, sobre todo también evaluar si es el momento oportuno, porque muchas veces la idea no es culpable del fracaso, sino el momento en el que uno decide la reapertura, a lo mejor, de un negocio de estas características, que ustedes hacen una apuesta muy especial por diferenciarse del franquiciado, ¿no? De cualquier manera, ¿cómo se hacen con el género? ¿Cómo es el contacto también con esos jóvenes diseñadores? Hemos hablado de esas historias que pueden sorprender a más de uno a la hora de plantear, me compro una camiseta, pero sé que estoy además contribuyendo, ¿no?, a un mundo, el de la moda, que mueve mucho dinero, pero en grandes marcas. Exacto. Nosotros empezamos con marcas que conocíamos y nos gustaban, o sea, dos, tres marcas que seguíamos, que cuando viajábamos a Madrid, Barcelona, íbamos a buscar la producción y a visitarlos, y cuando decidimos, porque es un proyecto que ya se ha pensado durante prácticamente un año, que queríamos hacer algo de este tipo, empezamos a contactar también las marcas que esas, que ya nos gustaban, seguían. Entonces, digamos que si esas marcas nos gustaban, dijimos, seguro que la gente que siguen dentro de sus redes nos van a gustar, algunas va a haber con las que podamos ampliar. Entonces, bueno, el hecho de haber arrancado muy cercano al invierno, también tuvimos alguna dificultad para cerrar la compra de invierno, entonces en muchos casos hemos hecho compras a través de, bueno, pues, de internet, de teléfono, y en algunos casos hemos conseguido visitar algún showroom. Pero sí es verdad que ahora, de cara al verano, y ahora que estamos empezando a tener relación con toda esta gente y todas estas marcas, conseguimos por fin tener también un contacto mucho más directo, mucho más cercano con ellos, podemos ir a visitarlos, y podemos también crecer juntos, porque toda la información que nosotros extraemos como punto de venta de pie de calle y de, como digo siempre, de estar ahí al pie del cañón, a ellos también les interesa. O sea, nosotros tenemos también contacto prácticamente semanal con algunas marcas, porque nos preguntan, ¿cómo funciona nuestro producto?, ¿qué necesitas? Hay un feedback, ¿no? Exacto. Es muy importante también, que lo comentábamos antes, que se puede abrir también otra línea de negocio para ustedes, que es la posibilidad de hacerse con la marca y distribuirla aquí en Canarias. Sí, las marcas que ya no, que aún no tienen todavía un distribuidor comercial en las islas, bueno, son marcas que si sigue creciendo y es una marca que funciona, pues el hecho también de ser pioneros y de haber empezado con ellos y también para ellos darles la oportunidad de llegar a las islas, pues puede ser también una opción, o sea, el hecho de ser distribuidores de ellos en las islas. ¿Hicieron ustedes un plan de viabilidad, un estudio de mercado? Sí, yo también, bueno, por mi formación, hay un plan hecho a tres años, entonces, bueno, es también un proyecto que se ha pensado para que en esos tres años se pueda consolidar. El primer año, digamos que va a ser un año de presentación y de arranque y de consolidación del proyecto y al segundo y el tercero está planteado mucho más, pues eso, con una estructura mucho más consolidada, también intentando llegar a otro nivel, o sea, queremos que el nivel cada vez sea mayor, la posibilidad de patrocinios, la posibilidad de hacer eventos fuera de la tienda, o sea, es un proyecto que está vivo y está en crecimiento. Sí, porque ahora hay una tendencia de algo más que la venta directa, sino incluso entrelazar lo que viene a ser tiendas como galerías de arte, incluso hasta como cafeterías o oportunidades de generar talleres, que también haga que el cliente fidelice con esa manera de entender la moda, ¿no? ¿Cómo ha sido, por ejemplo, la campaña de comunicación previa? Porque, lo hablábamos antes, importante la presencia en Instagram, en redes sociales, estos blogueros que también han redactado sus posts para, bueno, dar a conocer un poquito la marca y la filosofía que ustedes defienden. Sí, nosotros desde el minuto cero, o sea, cuidamos muchísimo la comunicación directa en el punto de venta. O sea, nuestro primer vinilo fue un vinilo que, bueno, que creó también bastante expectación porque mucha gente nos decía, ¿qué van a abrir una franquicia? ¿De dónde son? ¿De qué cosas estamos hablando? Y tal. Entonces, la comunicación directa es, digamos, un pilar fuerte del negocio. Tanto después la comunicación, después de la apertura dentro de la tienda, ¿no? Como hablábamos antes. Luego también con Marmas Comunicación hemos desarrollado también todo un plan de, bueno, pues de, para empezar a trabajar también a nivel medio y también elaborar un relato corporativo. O sea, que también hemos cuidado y hemos, bueno, buscado la experiencia de Marta Armas para conseguir también llegar a algo de más calidad, ¿no? Y luego ya también, pues, como decías, los influencers y las redes que nosotros también iremos trabajando cada vez más, tienen un peso muy fuerte a nivel comunicación. Pero digo, la comunicación también que puedes hacer en cualquier evento, en cualquier cosa que participes. Y ya digo que si podemos seguir creciendo y estar presentes en alguno de los eventos culturales o que se desarrollan en la isla, pues para nosotros sería ideal, o sea, poder llegar a algo de ese nivel porque también te posicionas en un, bueno, pues en una línea que creo que, bueno, que es la que nos definirá. Rafael, ya para ir concluyendo, ¿cuáles son un poco las fuentes inspiradoras? Has hablado de viajes, ¿no? Exacto. Como decíamos, la, bueno, el hecho de también de haber vivido fuera, las experiencias que tenemos cada uno, tanto Eder como yo. Bueno, a mí me ha hecho ver, pues, una serie de marcas que, bueno, que son sobre todo tiendas de concepto, como pueden ser, salvando muchísimo la distancia porque estamos hablando del nivel top de las tiendas multimarcas, pero me encanta cómo cuidan el detalle en Colso Comodici, en Colette en París, en Dover Street Marketing en Londres. Entonces, son tiendas de concepto de nivel estratosférico para nosotros y no nos podemos ni siquiera pretender osar a compararnos, pero sí que el nivel de cuidado del detalle y cómo comunican y todo esto, pues creo que es una fuente de inspiración seguramente para haber arrancado el negocio. Y luego, cualquier marca que cuide su imagen, cualquier marca que tenga atención al detalle, para nosotros es una fuente de inspiración. Lo han sido Bermejo, Naya, Nao, todas las empresas que han colaborado con nosotros y luego también Elena, que nos ha ayudado muchísimo en la parte de comunicación y de imagen corporativa y que entendió desde el primer momento lo que queríamos comunicar. Entonces, digamos que cualquier marca que cuide el detalle, para nosotros es una fuente de inspiración, haga lo que haga. Bueno, pues si lo costa dentro de un puzle, ¿no? Porque antes lo comentaba Rafael, intentan integrarse dentro de la sociedad lazaroteña sin perder esa raíz y viendo también cuáles pueden ser las tendencias de futuro. ¿Practican el e-commerce? De momento no, porque, bueno, como he dicho, son todas prendas elegidas mismo a mismo, mano, o sea, una a una, prendas que queremos tener en tienda y creo que ese también es otro de los puntos fuertes, porque el hecho de poder visitar la tienda, ver la prenda in situ, no verla a través de una fotografía porque te puede llevar sorpresas y, bueno, las prendas en fotografía pueden quedar muy bien, pero luego al verlas te puede llevar alguna sorpresa. Y luego también el e-commerce plantea, bueno, también una serie de problemas para el consumidor a la hora de pago de aduanas, pago de despachos, pago de transporte, que nosotros, bueno, al pedir cantidades mayores podemos conseguir, bueno, pues repartir en un número de prendas muchísimo mayor y el impacto en el coste es mínimo y en algunos casos ausente. O sea, prácticamente todos los productos que tenemos en nuestra tienda tienen un precio igual al que tienen en la red. Entonces, digamos que al final te ahorras el despacho de aduanas, el traerlo y el ver cómo es. Entonces, digamos que apostamos sobre todo por eso, por la calle y por estar presentes y que la gente físicamente pueda ver y tocar nuestro producto. Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido la entrevista de hoy en Lanzarote Emprende. Rafael, antes de finalizar, sí, último mensaje. ¿Con qué mentalidad tiene que acudir un cliente, un consumidor a Siroco? Sobre todo con grandes dosis y ganas de creerse divertir en la compra, con una mentalidad también de apertura y de querer conocer lo que hay detrás del producto para que nosotros también podamos tener una conversación, digamos, amigable sobre lo que hay en la tienda. Y luego, bueno, pues también sin miedo y con que todo el mundo es una tienda abierta para que todo el mundo pueda entrar y que nos conozca. Y yo creo que a partir de ahí se llevarán una grata sorpresa. Pues Rafael, muchas gracias, mucha suerte. Nada, muchas gracias. A ustedes, como siempre, decirles que punto y aparte, porque Lanzarote Emprende regresa el próximo lunes. Hasta entonces, que sean felices. Adiós. ¡Suscríbete al canal!